Hola, bienvenido al canal de Cristina Ingrid B. Vamos a tomarnos unos momentos para poder estar con nosotros y encontrar eso que estamos buscando, que podríamos decir que es el bienestar, la felicidad, la paz, la tranquilidad. Como ya he explicado en muchos audios anteriores, pues considero que cultivar esta sensación de paz, de bienestar, de sentirse a gusto con el propio cuerpo, con la propia experiencia, es tremendamente importante. Sin embargo, una de las cosas que puede aparecer en el camino de entrar en contacto con uno mismo, con lo que hay en su interior, en este camino pueden aparecer cosas que antes no habíamos mirado, las habíamos dejado a un lado y las habíamos sustituido, de algún modo. Habíamos tratado de no mirar y cada vez que aparecían, dirigir nuestra atención y distraernos con cualquier otra cosa. Y es ahí donde comienzan las adicciones. Entonces tenemos un arma muy poderosa. Podríamos llamarlo también un antío. Y es el de que, aunque a veces parezca que no, tenemos la capacidad de poder estar con nosotros mismos. En este nosotros mismos, el significado que tiene ahora este término, es el de estar con cualquier cosa que aparezca en nuestra experiencia. Cualquier emoción, cualquier sentimiento. Es importante que cultivemos estas dos cosas. La sensación de la paz y la sensación de bienestar y amor y autocontento nos da la posibilidad de abrazar y poder contener y abarcar lo otro. Que son todo ese mejunje de emociones negativas dentro Entonces es muy importante que hagamos este ejercicio Porque si no, siempre estamos corriendo Y hay tanto material que desbloquear Que no proviene solo de esta vida Sino de experiencias que involucran a toda la humanidad y a todos los seres Entonces, si no tienes una conciencia, conocimiento o convicción de vidas pasadas y futuras Pues simplemente piensa en que hay mucho material en esta vida Pero incluso en nuestros genes, en nuestra sangre, por así decirlo Están todas esas experiencias que se han vivido anteriormente por parte de nuestros ancestros De nuestra familia y de nuestro árbol genealógico Entonces, con esto quiero decir que cuando te sientas mal No pienses que eres un bicho raro Y no pienses que hay algo mal en tu experiencia Ese es el problema, que pensamos que hay algo erróneo con nosotros Como esto no tendría que estar pasando Y es todo lo contrario Es todo lo contrario Hemos nacido con un cuerpo y una experiencia, por así decirlo, contaminadas Es decir, que son propensas al sufrimiento Son propensas a creerse cosas que no son ciertas Son propensas al sufrimiento Entonces, lo que vamos a hacer es darnos cuenta de que esto es así Es la naturaleza de donde estamos Y lo que hacemos entonces es darnos cuenta de que eso es así Hasta que no comprendamos la realidad última De cómo vivimos, de nuestra experiencia Eso va a seguir ocurriendo Entonces, eso es una manera de dejar de criticarnos por algo que es natural Es natural Es natural Esto es importante tenerlo en mente Porque si estamos intentando todo el rato ser felices Sin hacer el trabajo interior Es como tratar de volar Así de sencillo Tratar de volar sin alas Tratar de volar sin un avión Pues no se va a poder No vas a poder Así que esto es importante Que mantengamos eso en mente Y que hagamos este análisis Así que es muy importante Que cuando nos sintamos mal O experimentemos cualquier sensación de De displacer Lo veamos como Como realmente como un regalo Y como un tesoro Estamos repletos de distracciones De estímulos Así que tenemos que ser muy bondadosos Con nosotros mismos Porque realmente Estamos viviendo en una época Y en un mundo En el que tenemos que ser Muy, muy fuertes Cuando se vivía de una manera más tranquila Era más fácil Mantener Un comportamiento ético Unos valores más Una tranquilidad Una tranquilidad Una sensación de seguridad Pero hoy en día Está todo muy desestructurado Cuando he llevado a cabo Pues La observación De cómo viven Otras culturas Pues te das cuenta De que hay una gran Una gran diferencia Aunque Creo que por desgracia Pues también Se está contagiando El mundo completo De esta De este no parar Que experimentamos en Occidente Pero realmente Hay seres Que viven En familia En comunidad Y he observado Que los vínculos Tan fuertes Tan más que fuertes Tan estables Que se generan En la infancia ¿No? Pues dan una sensación De seguridad A las personas Como muy Muy sólida ¿No? Como una base Unos cimientos Muy sólidos De los que nosotros Considero que aquí En Occidente Pues carecemos ¿No? De hecho La reflexión De que La mayor parte De nosotros No ha pasado Gran cantidad De tiempo Con sus padres De hecho De hecho Aquí en Occidente Se lleva mucho El 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 Separarse del niño Lo máximo posible Y cuanto antes ¿No? Cuanto antes Descetarle Cuanto antes Que aprenda a dormir solo Cuanto antes Que aprenda a pasar tiempo solo Cuando hay otras culturas En las que Pues Es lo contrario ¿No? Se ven a las mamás Que se van a trabajar O están arando los campos O están fregando O están Cocinando O lo que sea Y llevan a los niños Con ellas Las familias Dormen juntas En un mismo sitio Los niños Están continuamente Con sus hermanos Durmiendo Abrazados Con las mamás Con los papás Hay una sencillez Y un calor humano Que aquí Yo no Ni lo he vivido Ni lo veo Tampoco En muchos casos Obviamente hay Hay casos De todo tipo Y no todo el mundo Coincidirá Con esta evidencia ¿No? Pero sí que he observado Que muchos Occidentales Sufrimos de eso Y hay algo Inherente ¿No? Que se queda ahí De algún modo Grabado De una forma muy fuerte Que es una sensación De desprotección Y Comparando ¿No? Con Con otras personas Con otras culturas Veía ¿No? Y nos decían Que la gente Occidente Nuevamente es como Muy irritable ¿No? Y le digo Claro Pero es que hay Un condicionamiento Muy fuerte De cómo se ha vivido La infancia Porque Pues Pues eso ¿No? Nos separamos Completamente De ese vínculo De ese vínculo Humano Y no solo Y no solo eso Ya no solo con Con otras culturas Sino en cómo En cómo nosotros vivíamos Hace X años Acapta nuestra atención Acapta nuestra atención Es también un instinto De protección Cuando vemos en el campo Algo moverse rápido O colorines Lo miramos A ver qué es ¿No? Es una amenaza Es comida Es un amigo ¿Qué es? ¿No? Entonces cuando tenemos Una pantalla Un móvil O una tele Continuamente en funcionamiento Nuestra mente No descansa Entonces Es eso ¿No? No sé si lo llamaban Como los disparos De serotonina Así como Rápidos y fáciles ¿No? Y no No trabajamos El contentamiento Profundo ¿No? No lo desarrollamos No desarrollamos La paciencia Tampoco Enseguida Cuando hay un problema Nos estresamos Porque Nuestra mente Está todo el rato Evadiéndose ¿No? Entonces no No se ha ejercitado No lo ha aprendido Por no hablar ya ¿No? Tampoco de Simplemente el contacto Con la tierra Con la naturaleza Y el efecto Que tiene eso En nuestro En nuestro cuerpo ¿No? Y en el funcionamiento De Pues De nuestros órganos Y demás Que también hay Pues Investigaciones Y Y pruebas ¿No? Que Demuestran Que es realmente Imprescindible Para un bienestar Entonces Bajo mi punto de vista Es como si de algún modo Nos hubiéramos Desconectado De todo lo que facilita Un bienestar Mental ¿No? Porque cuando disfrutamos De esta tranquilidad De la naturaleza De un vínculo familiar fuerte De un apoyo En una comunidad Cuando ocurre eso Cuando tenemos eso Es como que De una manera natural Pueden Brotar ciertas cosas En ciertas cualidades Que nos producen Bienestar En nuestra mente Pero nosotros Tenemos que Luchar Con un montón De hábitos Y de circunstancias Que van en contra Del bienestar Entonces realmente Considero que somos Una generación Que tiene que ser Enormemente valiente Enormemente valiente Para atreverse A afrontar Todo lo que está pasando Pero es necesario Es imprescindible Y considero que Si hemos nacido En este tiempo En esta época Y en este ambiente Es porque realmente Dentro de nosotros Existe ese néctar Y esa posibilidad De poder Llevarlo a cabo Así que animo A todo el mundo Esto con que idea Lo estoy diciendo Con la idea De que seamos pacientes Con el malestar Que experimentamos A día de hoy En las ciudades Hay tantísima gente Que tiene pensamientos Suicidas Que están en profundas Depresiones Muchísimas personas De hecho Lo raro es Encontrarte realmente A alguien Que esté feliz Y que sea cierto Porque si Todos aparentamos Pero estoy hablando De que realmente Sea cierto De que realmente Sea una persona Que vive en felicidad Y satisfecha Y demás Entonces Quiero decirte Que no estás solo Y que lo primero Trates De generar Este pensamiento De No soy una mala persona Por lo que me está pasando No soy una mala persona Por sentirme mal Es simplemente Una consecuencia Lógica De ciertas cosas Que están sucediendo Y de Lo más importante Pues ciertas cosas Que yo no estoy haciendo Pero no con una sensación De sentirte culpable Sino de que Desconocimiento Cuando no sabemos O no conocemos Las cosas que podemos Llevar a cabo Para sentirnos mejores Y encima Hay tantas Circunstancias Externas Que nos Impulsan A hacer lo opuesto Pues lo normal Es que no lo hagamos Es así Entonces lo primero Es desarrollar Ese amor por ti Ese amor por ti Incluso ese amor Por tu malestar Y con amor Me refiero A no que te pese a él No lo quieras soltar No se trata de eso Se trata de que dejes De rechazarlo De criticarlo De estar en lucha Con ello Y es más bien Reconocer de dónde viene Es como si por ejemplo Enciendo una hoguera Y tengo calor Y luego me enfado Con el fuego No No O sea No tiene sentido El fuego no es el problema A ver ¿Cuáles son las causas De que ese fuego está ahí? Vamos a apagarlo Es su naturaleza La naturaleza El fuego es Generar calor No es su culpa No es una cuestión de culpa Entonces Creo que Como mensaje de hoy El principal es este Sentir amor Con uno mismo Y Y tratar a través de esta reflexión De ser conscientes De que no No podemos estar Maltratándonos De ese modo Simplemente Hemos de De tratar de De ser compasivos Con nosotros Y de ser inteligentes Y tratar de entender Verdaderamente De dónde viene Eso Que estamos experimentando No tratar de Es como si Tengo una Una plaga En el jardín ¿No? O un monte Y no quito de raíz Las Los matojos ¿No? Las malas hierbas Van a volver a crecer Es así Tengo que eliminarlas De raíz Y nosotros Y nosotros Lo que hacemos Simplemente Es cortar 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 ¿No? Y podría decirse Que incluso Crecen más fuerte ¿No? Entonces No es inteligente Tratar de mirar A otro lado Cuando nos sentimos mal Es algo ilógico Y que además No nos da ningún Buen resultado Porque nos vamos metiendo En una espiral De adicciones Y de malestar Que va creciendo Creciendo Y al final Es una vorágine Que nos Que nos come ¿No? Y la gente Acaba Pues eso Queriendo acabar Con su vida Entonces es un tema Muy serio ¿Y cómo se corta? Pues Lo primero es Sentándose Sentándose Unos instantes Dejando La pantalla A un lado Si quieres apoyarte De audios Como este O los millones Que hay Enseñanzas O reflexiones Que te ayuden A conectar contigo Creo que puede ser Una herramienta Muy valiosa ¿No? Y muy poderosa Que puede sustituir De manera momentánea Justamente ese apoyo Humano Que buscamos ¿No? Y que no tenemos Porque vivimos Completamente desconectados No hemos Generado esos vínculos De infancia Y ahora En la adultez Nos cuesta mucho Generar Vínculos profundos Y estables Y amorosos Entonces Si de momento Queremos sustituir Ese vínculo ¿No? Con ayudas ¿No? En este caso Con audios O lo que sea Me parece muy bien Y de hecho Es la intención ¿No? El hecho de encontrar Un apoyo En audios Como este Que estoy creando Que estoy generando Para Para que realmente Pues eso Haya un Puede haber Una transformación ¿Cómo empieza Esa transformación? Pues por empezar Por algún sitio Vamos a poner Con pararnos Sentarnos un momento Y decir Vale ¿Qué narices Hay aquí ahora Delante de mí En mi experiencia ¿Qué narices Tengo aquí? Y te vas a sentar Y es muy probable Que empiece a aparecer Una vorágine De pensamientos Y que parezca Que te van a comer ¿No? Porque todo lo que Lo que has estado evitando Durante todo el día Bueno Durante todo el día Es una forma Durante toda la vida O vidas Aparece Aparece de repente Y pues Es como sentarte Y tener que hacer fuerza Para que no te lleve La corriente del río ¿No? Y tú tienes que quedarte ahí Y decir No me voy a mover Y aunque venga aquí Quien venga Dentro de mi mente Yo no me muevo Me voy a quedar quieta Que aparezca Lo que aparezca Dentro de mi mente Que aparezca Todos esos pensamientos De odio O de miedo O de inadecuación Cualquier cosa que venga Yo me voy a quedar aquí Como un tronco Sin moverme ¿No? Me voy a quedar aquí Eso es una primera aproximación De todos modos Esto también depende Del nivel de malestar O de tensión Que suelas experimentar Normalmente Este ejemplo Está dedicado ¿No? Para las personas Que normalmente Experimentan un nivel De ansiedad Y de malestar alto Para las personas Que ya de por sí Viven en paz Pues este ejemplo Igual no le resuena tanto Entonces Pararse Pararse Ese sería El primer momento Y Y tratar de Ahora mismo El primer paso sería Generar Una sensación De Aunque mi cuerpo Y mi mente Quieran evadirse E irse Y mirar el móvil Y llamar a alguien Y comer algo Y no sé qué No Durante el tiempo Que me estipule Puede ser un minuto Puede ser dos Puede ser cinco Puede ser quince Puede ser media hora Lo que tú quieras Estipúlalo desde el principio Y de Ponte una alarma Si quieres Y durante estos cinco minutos Pase lo que pase Me venga a la mente Lo que me venga No me voy a mover Y ese es un entrenamiento Que yo considero Que puede ser muy valioso Porque también vamos a empezar A poder desarrollar La paciencia La capacidad De estar De soportar De no tener que salir Corriendo A la primera Esto es importante Así que No quería hacer este audio Muy largo Porque precisamente Todos vivimos Con un estrés Y unas vidas Muy agitadas Pero Pero sí quería dejar Claro esto ¿Cuál es la reflexión De hoy? O de este audio El hecho De ser capaces De generar Aunque sea de manera Intelectual Ahora de momento Pero de ir cultivando Poco a poco Ese respeto Por uno mismo Y por la experiencia Que está teniendo Si yo tengo una herida No me enfado Con la herida Por doler Eso sería estúpido Ni tampoco digo Uy Es que como me duele Y cuando la veo Me da miedo No quiero verla Así que la voy a tapar No la voy a curar La voy a tapar Y no voy a mirar Y ya está Y cuando me duela Me tomo una aspirina O me como algo O veo la tele O lo que sea Eso obviamente No es sanar La herida se va a infectar Y va a ser pena Entonces Lo que queremos es Honrar nuestras heridas Comprenderlas Comprender que las cosas No son aleatorias No es porque sí Ese malestar que sientes No es random No es aleatorio Tiene una causa Y tenemos Si lo que queremos Es eliminar ese sufrimiento De verdad Tenemos que ver la causa Y esa causa Pues va a ir teniendo Diferentes niveles Y de profundidad Y sutilezas Pero vamos a empezar Con lo que nosotros Podemos ir viendo Por ejemplo Un hecho simple Sería darnos cuenta Hoy Por ejemplo Cuando En qué momento Ha comenzado Ese malestar Eso sería un ejemplo Muy poco sutil Muy poco profundo Muy poco De donde surge A un En un momento Muy cercano Entonces Lo que vamos a hacer Es tratar De ir encontrando Poco a poco De ir recorriendo Ese camino De causas De procedencias De la naturaleza De eso que estamos Experimentando Así que Así que Vamos a Vamos a eso Dejar de Evitar Mirar la herida Y bueno Pues ese era el mensaje De hoy Ser capaces De cultivar Esa compasión Con nosotros mismos Y si hasta ahora Hemos estado pensando Que todo ese malestar Era algo Malo Que nosotros somos raros Que hay algo Que estamos haciendo mal Que es algo Equivocado Que no tendría Que estar ahí Pues vamos a dejar Esas tonterías A un lado Porque son De poca inteligencia O sea Ya no es cuestión De Es cuestión De que si lo pensamos Y usamos el razocinio No tiene ningún sentido Que pensemos eso Y además Es absolutamente Contraproducente Para nosotros Y para el resto De seres Que comparten Nuestra experiencia Así que Vamos a ser amorosos Vamos a ser compasivos Vamos a usar Nuestra inteligencia Y nuestra capacidad Para darnos cuenta De que todo ese malestar Tiene una causa Y de que no sirve de nada Simplemente mirar a otro lado Y lo primero es Pararnos Y conectar Con todo ese Caudal Todo ese caudal De emociones De pensamientos De cosas que vienen Y vienen Y vienen Y vienen A nuestra mente En nuestro cuerpo Y el tiempo Que cada uno pueda Y quiera Un minuto Dos minutos Cinco minutos Diez minutos Quince minutos Lo que quieras Quedarte ahí Con esa sensación Por favor Hace este ejercicio Y es difícil Es difícil Porque mientras lo haces Si no estás acostumbrado Van a venir Mil ideas a tu cabeza De Te vas a acordar De mil cosas Que tienes que hacer Y las vas a querer Hacer Automáticamente Entonces simplemente Vale Que vengan Que venga Que venga Que venga todo lo que venga El pensamiento que venga Pero no te muevas El tiempo que te hayas esticulado Te quedas ahí Como un roble Y luego Mientras estés pensando A lo largo del día Reflexionar acerca De esto Darte cuenta Del valor De las emociones negativas O del sufrimiento Darte cuenta Del valor Tan grande que tiene Es decir Del sentido Del sentido que tiene Y honrarlo Es decir Darle su lugar Es decir Tengo una herida Y me duele ¿Significa eso Que la herida es mala? No ¿Significa Que hay algo erróneo Conmigo Por sentir dolor? No Es la naturaleza De mi cuerpo Si la cortas Sufre No hay nada erróneo Con ello ¿Va a servir Que diga Venga No pasa nada Yo soy fuerte? No Porque no depende de ti Es la naturaleza Del cuerpo Necesita que se le ayude A sanar las heridas De cierto grado De gravedad Entonces ¿Qué tienes que hacer? Echar betadine O desinfectarlo O taparlo O limpiarlo O lo que sea Que exija esa herida En concreto Pero una herida De la suficiente gravedad No sirve de nada Dejarla ahí Que sin limpiar No sucia Sin atender Porque se va a empeorar ¿Vale? Entonces Es importante Dejar O sea Des Des Desdramatizar Y desculpabilizar El hecho de que nos sintamos mal Ese es el objetivo De este audio de hoy Y eso lo tenemos que hacer Cada uno Reflexionando Del modo que Lo hemos hecho Darnos cuenta De que ese sufrimiento Simplemente son heridas Que necesitan ser sanadas Ya está Ya está Y Y no hay más Así que vamos a tratar hoy De en este ejercicio Quitar la culpa Eso es lo que estamos haciendo Quitar la culpa Del hecho de sentirnos mal Y esto se puede extender mucho Pero no quiero extenderlo más Quiero Quiero dejarlo aquí Para que sean audios Que puedan escucharse Dentro de De la vorágine De nuestro tiempo ¿Vale? Así que recuerda Que si quieres Escribir por privado Conmigo Puedes hacerlo a través de Hay un grupo de Whatsapp En la descripción del vídeo Puedes contactar conmigo Por ahí Está el número de teléfono Y Y nada Que Te quiero mucho Que espero que estés bien Y que seas Muy valiente Porque realmente Tenemos un tesoro Dentro nuestro Que es toda esa capacidad De amor Y es toda esa capacidad De querer estar bien Que tenemos Que puede ser realmente Un bálsamo Para uno mismo Y para el mundo Quiero mucho Y para el mundo Y para el mundo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!